La selección Colombia de rugby entrena fuertemente por estos días en la cancha del Colegio San Marcos de Envigado, pensando en hacer historia en los Juegos Suramericanos de Chile 2014. Nos encontramos muy bien, con el cronograma que se tiene de parte del preparador físico, entrenando más fuerte y estamos colocándonos en puesta a punto ya para ir a la competencia que nos espera en Santiago de Chile. Aunque hace dos semanas los tucanes obtuvieron el primer lugar en el clasificatorio para Juegos Centroamericanos y del Caribe en Costa Rica, ellos tienen claro que en Santiago la competencia será muy diferente porque enfrentarán equipos de mayor peso y recorrido. Son mucho mejor los que van a estar en el suramericano, entonces por eso yo no puedo plantearme un objetivo que vea muy distante o que no sea capaz de cumplir. Tengo que ser muy realista de acuerdo a las capacidades y a lo que vamos haciendo. El equipo colombiano estará concentrado en Medellín hasta el próximo jueves y posteriormente viajará a territorio chileno para competir en los Juegos Suramericanos los días 8 y 9 de marzo.